Muy buenas a todos familia, vuelve a los vídeos de aplicaciones al canal y en esta ocasión tendremos un cliente de Twitter para Xbox One. ¡Empezamos! Para empezar debes saber que es una aplicación muy sencilla, así que va a ser un vídeo no muy largo. Como veis se carga una interfaz como la del explorador y las opciones típicas, ¿no? Notificaciones, mensajes, buscar, tu perfil, el timeline, ¿vale? Y como veis aquí con el joystick derecho podemos bajar y subir, ¿vale? Y bueno, interactuar con los distintos tweets de los distintos seguidores que tengamos. Podemos hacer zoom con los gatillos de atrás, con el LT y el RT, ¿vale? Y como siempre bajar hasta abajo, buscando el tweet que queramos, interactuar con él. Aquí tenemos las notificaciones, lo mismo, si tenemos notificaciones nos llegarán aquí y las podemos ver. Y el buscar, por ejemplo, vamos a buscar generación Xbox y le damos. Y como veis saldrá todo el timeline de la web. A veces deja de funcionar el joystick derecho y tendremos que usar la barra esta lateral para bajar y subir, ¿vale? Es algo que deben arreglar. Obviamente la aplicación tiene fallos, no estaba del todo pulida, pero bueno, vamos a darle un poco de tiempo a que la terminen de arreglar. Y algún tipo de mejora de rendimiento que tampoco estaría mal del todo. Siempre tenemos alguna solución, como estas barras de aquí, para subir hacia arriba del todo. Y podemos escribir tweets también, por supuesto. Como veis, una vez escrito el tweet, solamente tenemos que darle a tuitear para que se publique en el timeline. No se me ha pasado por la cabeza probar si el Kinead funciona para hacer fotos desde la aplicación. Lo tengo conectado, pero no, la verdad es que no me he acordado de mirarlo. Lo probaré. Y nada, simplemente eso. Esto en la aplicación, es una aplicación sencilla, hace todo al apaño en realidad. Y esas sugerencias, ¿no? Lo de arreglar la barra lateral, que como es, a veces también falla. Y el joystick, arreglarlo, que funcione siempre. Arreglar esos problemas de rendimiento. Y sobre todo algo que pediríamos sería que la aplicación se pudiese acoplar, porque sería muy útil. Y le diría mucha vitilla a Twitter. Y nada más, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.